preparados que va allá va el momentazo me estás poniendo nerviosa no tú tú vales para tú si el si tú hubieras estado en el titanic la noche de abril de 1914 cuando pasó aquello el titanic no se hunde tú hubieras salvado el titanic donde irse a ver escúchame una cosa a ti va el momentazo a ti la banda criminal y terrorista de eta a toñi santiago los criminales de la banda terrorista eta asesinan a tu hija un 4 de agosto de 2002 por un coche bomba que pone en frente al cuartel de la guardia casa cuartel de la guardia civil de santa pola en la provincia de alicante toñi han pasado 20 años tu hija tendría ahora 27 en las estadísticas silvia martínez santiago tu hija tu angelito consta como la última niña asesinada hasta el momento esperemos que nunca más se repita la historia pero hasta el momento es la última niña asesinada por los criminales de la banda de la eta cuando tú estos días estás viendo que esa gente sus líderes condenados por terrorismo están mandando en un gobierno de españa y estás viendo que están intentando remover a la gente para que el día de la constitución el día 6 esa constitución que odian pero que se valen para ganar buenos sueldos y llevarse la papanda para su tierra para los suyos tú que sientes como madre que te ha asesinado a tu hija a ver es que ahora mismo tan sólo puedo llorar como madre bueno pues que te voy a decir es que no puedo hablar no puedo no puedo no puedo porque si lo que están haciendo ahora lo hubiesen hecho hace mucho tiempo no habría mil inocentes asesinados es durísimo tener a una criatura de seis años enterrada que he visto a morir a mi hija y ver como los asesinos de mi hija son los que gobiernan en este país y poco más te puedo decir porque no me salen las palabras ánimo toño y cariño que estamos contigo lo siento ánimo toño te quiero decir una cosa toño es tremendo toño sí tú te acuerdas lo que hablamos ayer y lo que tú me dijiste a mí es una que y que es